En el Estado de México, la eficiencia terminal de acuerdos con cifras del INEGI está por debajo de la media nacional. Solo el 61.8% de los jóvenes que entran a bachillerato lo terminan. También en el profesional técnico, solo el 37.6% de los jóvenes que entran terminan. Es por ello que en el pueblo legislativo y recibiendo la propuesta del diputado Ramón Martínez Carajal, se hace muy importante y trascendental trazar políticas públicas que trasciendan a los gobiernos. No queremos políticas públicas exitosas que se detengan. Lo que es muy importante es dotar de recursos públicos para que los jóvenes sigan estudiando. Y más, atendiendo problemáticas. De esos jóvenes que están terminando escuelas, muchos se quedan atorados en el camino y no pueden acceder. A la Universidad Autónoma del Estado de México. Es por ello que en esta iniciativa se está previendo que no solo los jóvenes puedan entrar a la Guaemex, como es un sueño para muchos, sino que también tengan opción de entrar a otras de las instituciones de calidad que hay en el Estado. También el apoyo a personas con discapacidad, con VIH, que se hace importante ya que el Estado de México, personas con discapacidad, es alrededor de una de cada diez personas, está vinculada a personas con discapacidad y tienen que apoyarse a estos sectores. Pero también, hace algunos meses se emitió en el Estado de México una alerta de género. Alerta de género que se quedó en acciones preventivas en algunos casos y en otros simplemente pues no se dieron las acciones. Hoy se está atendiendo con esta iniciativa acciones claras en contra de los feminicidios, para las víctimas de los feminicidios y víctimas de los feminicidios dolosos, que sean beneficiarios y sus hijos con becas a nivel bachillerato, profesional, técnico y superior en instituciones públicas y en algunos casos también en instituciones privadas cumpliendo con los requisitos. Damos también esta iniciativa, es un tema muy importante. Ahora el reto será que este poder legislativo que nos tocará trascenderá al gobierno estatal, se impulse con acciones afirmativas presupuestales sin compromiso verdadero, la erotación de las víctimas y jóvenes mexicanas.